Conocer, señores, redoble de tambores, la nueva panelista de los Hackers. ¿Quién será, señores, quién será la juventud a ponerle ese toque de picardía a este panel, el más famoso del país? ¿Ustedes quieren saber quién se suma a este equipo y a esta nueva era? Con un fuerte aplauso, súbame la música, por favor. Ella es... ¡Licet! No quiero que se me comporten, desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. R, R, O, supremo nivel No, extremo No, ni aquí tenemos Y lo que no existe Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Bienvenido a Liseto, Selena, un aplauso Tengo que respirar, tengo que respirar Chicos, denme saludar Lis, véngase para acá, niña Patti, mi querida Lisette Cedeño La gente le estaba pidiendo muchísimo en redes sociales ¿Qué le tienes que decir? No les había dicho nada, estaba calladita Yo sí lo sabía Oscar Ringo, ya te pusiste el vestido, ya te lo probaste Y ahí yo dije, chuzo, me escuchó Connie Quería que sea sorpresa Estoy respirando Respire, respire, todos estamos así con el ánimo arriba Pero bueno, a tu público Muchísimas gracias de Coavisa por recibirme con todo el amor del mundo Estoy muy feliz Muchísimas gracias a Pedro A Betty, a cada uno de ustedes chicos En todos estos días que me invitaron Ay, me trataron tan lindo, me reí Tú también ahorita desde la radio Que compartimos Y me caíste súper bien, estoy súper feliz por ti Gracias a toda la gente de las redes sociales también Ay, y sí, gracias por todo ese amor Por todo ese cariño Y a todas esas personas que me han venido criticando ¡Prepárate! ¡Ay, Marta! Prepárate Porque te voy a dar tu pedazo Ahí te va tu panda Con amor, con amor Bueno, justamente eso iba a decirte Lisset, ¿no? Mucha gente Póngame música de Tormenta Parandulera, sedes A todos aquellos que en su momento cuestionaron el trabajo de Lisset Sedeño La chilendrina Quienes le pusieron piedras en el camino Hoy formas parte del programa de Parandulo número uno ¿Qué tienes que decirle a esta gente? Pícate y ráscate Chilendrina Te estoy diciendo Todo lo que han dicho lo he ido anotando Y prepárate porque te voy a dar tu pedazo Te voy a dar tu pedazo También, por cierto, quiero agradecer a toda la prensa Qué hermoso que está por aquí Gracias a todos ustedes, chicos Se los quiere muchísimo Y también he estado atenta a sus comentarios, chicos Así que también tendrán sus pedacitos Por un mes Bueno, es momento de agradecerle a todas ustedes Queridas amas de casa que las queremos y las amamos Porque gracias a ustedes nosotros hacemos los hackers del espectáculo Y es momento de hacer un pequeño pacote comercial Y continuamos con más de los hackers del espectáculo